Bueno, mucho gusto, lo soy Lorena Aristizábal Gómez, representante de Familia Grosol e INVIO NOA. Para nuestras organizaciones ha sido vital el apoyo a través de la Cámara de Comercio con la plataforma SON, básicamente porque nuestro modelo de innovación dentro de las organizaciones pudo tener una estructura muchísimo más organizada y no solamente eso, sino poder identificar en qué área se encuentra nuestra organización en temas de innovación y de qué manera podemos proyectarnos a futuro. Creo que estos espacios son vitales para los empresarios, son vitales que se dinamicen los espacios no solamente de encuentro de empresarios con la institucionalidad, sino además ese cierre del triángulo vital que se hace a través de las universidades o a través de las instituciones educativas. Considero que los espacios que se están abriendo en Armenia y en el Quindío en temas de innovación y el desarrollo de la competitividad de las empresas son espacios vitales y que se hacen realmente necesarios para que podamos, pues como dije anteriormente, ser mucho más competitivos a nivel región, pero no solamente a nivel región, sino podernos proyectar a nivel nación. Ese es básicamente nuestro concepto de estos espacios que está generando la Cámara de Comercio. Los consideramos excelentes, no solamente para nuestra organización, sino para todas las personas que puedan participar en ellos. Muchas gracias. Gracias.